Bienvenidos a la camareta. Hoy os traigo una historia que se ha realizado mucho en estos últimos tiempos, que son los combates de Cagallán. He visto muchas versiones, alguna bastante disparatada, algunas muy bien hechas. Yo quería ofreceros una visión desde el punto de vista del experto. En concreto, lo que os voy a presentar sale del libro Pacífico, un océano de enfrentamientos, 1574-1762, del historiador y arqueólogo Emilio Ojea Sabal. Como lo conozco, puedo decir que es una persona que se toma muy en serio su trabajo y que ha consultado las fuentes primarias necesarias para dar forma a esta historia. Además es miembro de este canal, por cierto. Un saludo, Emilio. Así que sin más, vamos a conocer la historia. La llegada a Manila de la noticia de la presencia de piratas japoneses en el norte de Luzón provoca que el gobernador don Gonzalo Ronquillo de Peñalosa ordene al capitán Juan Pablo Carrión ponerse al mando de una pequeña escuadra, que reúne para hacer frente a este nuevo peligro, presente no solo en las aguas del archipiélago, sino también en un reciente establecimiento de tierra, por lo que además preceptúa que se prepare una fuerza terrestre con objetivo de buscar y acabar con dicho asentamiento. A pesar de los 69 años con los que cuenta Carrión, estos no le impiden partir después de recibir la orden. Lo hace con una fuerza de al menos 90 soldados y marineros de origen europeo y un número no concreto de nativos aliados, en las embarcaciones prestadas para la empresa. De este modo, Carrión emprende la misión de localizar y destruir el incipiente asentamiento que un poderoso y temido pirata conocido como Taifusa ha instalado en la costa de Cagallán. Ha iniciado el desembarco con la intención de establecer una base permanente desde la que operar en las aguas y las costas que van desde Camboya a Japón. Con ese propósito, ha elegido una zona de la costa que posee un buen abrigo para sus naves y que reúne unas buenas condiciones para la defensa. Cuando Carrión abandona la bahía de Manila, navega con sus hombres llevando rumbo norte. Su embarcación principal es una galera conocida con el nombre de Capitana, a la que apoyan otras embarcaciones ligeras, entre las que se encuentra la San Giuseppe. A la altura del cabo de Bojeador, se consigue avistar un junco de mayor porte que la Capitana de Carrión. Este hecho no milanó castellano que dio orden de disminuir la separación existente con el junco japonés. En el momento en que la galera dio alcance a la nave neviga, Carrión ordenó abrir fuego con las piezas disponibles, unos falconetes y los dos cañones hitos en la crujía. Los proyectiles disparados desde la Capitana barrieron la cubierta del junco y lograron partir el mástil del velame, por lo que el junco quedó inmovilizado. A continuación, y como paso previo al abordaje, la galera embistió el costado del junco con un espolón. Tras el inicio del abordaje, el combate se convirtió en un pandemonium, durante un dilatado espacio de tiempo debido a la obstinada fiereza y dura resistencia realizada por parte de los Woku, que causó gran admiración a los castellanos, tesitura que provocó que el resultado de la lucha no estuviera clara durante bastante tiempo. Asimismo, Carrión y sus hombres no conseguían progresar entre la multitud de piratas armados con lanzas, que les obligaban a mantenerse a una distancia en la cubierta del junco. Esta situación ofreció un tiempo a los mucho y más numerosos japoneses para proceder al abordaje de la galera, acción que obligó a retroceder a los castellanos para hacer frente al agresivo avance de los Woku, por la cubierta de la Capitana. ¿Y quiénes son estos Woku? En una anotación del libro nos dice, Los Woku, o piratas japoneses, procedían en buena parte de los Ashigaru, o infantería que acompañaba el combate a los samuráis. En este caso, seguramente también serían samuráis sin señor, o Ronin, los jefes piratas. Continuamos con nuestra historia. Carrión se vio obligado a retroceder lentamente hacia la popa después de haber formado los piqueteros delante de los arcabuceros. En este trance, el veterano jefe castellano utilizó el filo de su espada para cortar la driza de la verga mayor. Tras la caída de la verga, ésta quedó cruzada de vavor a estribor sobre la cubierta del convés. Lo que ofreció una efectiva defensa contra el avance de los piratas, al actuar como parapeto para los arcabuceros de Carrión. Estos, con un fuego muy vivo, lograron hacer varias decenas de bajas a los asaltantes japoneses, hecho que permitió al resto de los castellanos abordar de nuevo el junco con sus aceros toledanos. Mientras acontecían estos hechos, el San Giuseppe se había aproximado al costado contrario del junco, y había iniciado el fuego contra el mismo, lo que destrozó el casco de la embarcación pirata. Además, se consiguió acabar con los arcabuceros japoneses, costigaban con sus disparos a la galera de Carrión. Al verse acorralados en la lucha, los Wokou optaron por abandonar el combate saltando por las bordas de su nave, a la vez que trataron de alcanzar las costas a nado, mientras que en su huida los perseguía el efectivo fuego de los arcabuces castellanos. Una vez finalizada la refriega con el junco, Carrión continuó bojeando hasta la desembocadura del río Cagallán. Una vez allí navegó aguas arriba, hasta que se encontró con 18 champanes japoneses. Y aunque estos eran menores en tamaño al junco con el que se había enfrentado anteriormente, Carrión tomó la determinación de iniciar un combate a distancia, ya que la resistencia ofrecida por estos piratas le dio una perspectiva nueva de lo que debería hacerse. Y decidió hacer uso del fuego de sus armas para romper las embarcaciones enemigas. Después de varias horas de combate, los japoneses tenían casi dos centenares de bajas y varios de los champañes no eran aptos para la navegación. Superada las embarcaciones de los Wokou, se dispuso a realizar el desembarco de sus hombres en un recodo del río y avanzar hasta las proximidades del asentamiento japonés, acción que llevó a cabo sin ser detectado por estos. Esta maniobra le permitió iniciar la construcción de una trinchera defensiva que hizo en breve espacio de tiempo y que artilló con piezas de pequeño calibre que traían con ellos de las naves. Sin embargo, Carrion evitó el ataque directo al incipiente establecimiento de los que ya estaban instalados en tierra. Y en esa posición defensiva, se decidió esperar la llegada de la fuerza que Ronquillo había ordenado avanzar por tierra. Una vez detectaron la presencia de la fuerza de Carrion en las inmediaciones de su asentamiento, los japoneses se aproximaron para negociar. Carrion les hizo saber que la única opción que tenían para evitar el combate era que dejaran el lugar y partieran de Luzon. Por parte de los Wokou, les respondieron que estaban dispuestos a asumir voluntariamente su petición, pero a cambio le solicitaban una indemnización en oro. Carrion les indicó que se olvidaran del oro y les advirtió de que si esa era toda su propuesta, daba por concluidas las conversaciones. La réplica que Carrion ofreció a los japoneses no dejó dudas a Taifusa. Y como éste consideró que sus fuerzas eran superiores en número, ordenó la preparación e inicio de un ataque contra la posición defensiva de los castellanos. Así, poco más de seis centenares de hombres entablaron sin demora el asalto a la oposición castellana, en la que los defensores esperaron a que sus enemigos estuvieran lo suficientemente cerca para realizar una descarga de arcabucería, que barrió a una parte de los asaltantes. Pero el resto prosiguió con su asalto hasta darse de frente con las picas que protegían el trincheramiento de Carrion, que evitaron que los piratas entraran y tomaran su posición, aunque algunos Wokou sí consiguieron arrebatar varias de las picas, a las irlas con las manos tirando de las mismas. Al fin, el asalto fue rechazado, lo que provocó la retirada de los japoneses. Ante la experiencia de lo visto, Carrion ordenó a sus piqueros que dieran sebo a la parte superior de sus picas. Cuando al día siguiente se produjo el segundo asalto, aquellos Wokou que intentaron arrebatar las picas a sus adversarios vieron como sus manos resbalaban sin poder aferrarlas, mientras que la contundente respuesta de las picas y alabartas de sus oponentes dejó el campo lleno de muertos y agónicos. Cuando se acerca el que será el último combate, los japoneses deciden emplear a todos los hombres disponibles, recurriendo al desembarque de los que están en los champanes. Entre los castellanos comienza a escasear la pólvora y los proyectiles, por lo que solamente la disciplina de fuego y la confianza en ellos mismos puede sacarlos de la dura situación en la que están inmersos. El violento asalto Wokou fue recibido inicialmente con una primera descarga cerrada que rompió el silencio mantenido hasta entonces en la trinchera castellana. La metralla cargada y expulsada por los dos cañones y los falconetes hizo un gran daño a los asaltantes japoneses, al ser acompañada de los eficientes disparos de los arcabuceros. Una segunda descarga se produjo casi a bocajarro cuando estos piratas se encontraban delante del atrincheramiento de Carrión, atacándolo por tercera vez. La tenue respuesta de las flechas, katanas y lanzas japonesas no hicieron apenas mella a los defensores, que improvisadamente abandonaron la posición contraatacando a los asaltantes con una carga a pie. Estos fueron sorprendidos por la iniciativa y emprendieron mayoritariamente una veloz huida gracias al menor peso de sus equipos. Mientras sus jefes, apoyados por algunos de los más fieles, entablaron combate con los rodeleros castellanos. Por fin, estos consiguieron imponerse en el campo y acabar con los japoneses que no habían huido. Las enormes pérdidas con las que fueron rechazados los repetidos asaltos de los Wokou de Taifusa provocaron el rápido reembarque de aquellos que se sostenían sobre sus piernas, ya que se abandonó a los heridos y una parte del botín que hasta entonces se había reunido. Tras la llegada de los refuerzos por vía terrestre, Carrión sometió la zona y fundó la ciudad de Nueva Segovia. Y hasta aquí el capítulo del libro mencionado. He de decir que también he consultado al autor sobre la presencia de trasaltecas en estos combates y su respuesta fue que los trasaltecas eran obispanos y que estaban perfectamente integradas en las unidades españolas y que iban equipados igual que los castellanos y seguían las técnicas de combate europeas.